todas las mañanas inicia el día con buen pie mente positiva escuchando a isa valen y la matutina sin miedo al fracaso todas las mañanas con isa valen bienvenidos esto es matutinas con isa valen te invito a que te suscribas a mi canal y le des a la campanita de notificación también a través de ti ar ministris y en instagram como arroba isa valen 7 el tema de hoy es innovación y el título de la matutina de hoy es la foto que conmocionó a todos parte 1 17 11 nos dice van pasando los días de mi vida y mis planes y deseos se ven frustrados comencemos hay una foto que se convirtió instantáneamente en un símbolo de la guerra de vietnam décadas después no ha perdido impacto el rostro de kim puc de 9 años nos transmite el dolor que sentía en ella la vemos con la boca abierta en un grito silencioso avanzando tambaleante por la carretera sus brazos que se agitaban a los costados rememoraban mil cuadros renacentistas de la crucifixión la vemos desnuda luego de que un avión arrojara napalm sobre su cuerpo quemándole la ropa ella parece correr hacia la cámara a punto de tropezar ocurrió el 8 de junio de 1972 me quemó me quemó gritaba minutos después de que el fotoperiodista vietnamita me tomara la foto un grupo de soldados empaparon la piel humeante de kim con agua lo cual activó aún más en la pan quemaduras de tercer grado cubrieron un tercio de su cuerpo turazo izquierdo casi toda su espalda parte del pecho la parte de atrás de su cuello las quemaduras también le afectaron un brazo derecho el estómago y los glúteos y un poco las orejas la mano derecha y la mejilla necesitaba atención médica inmediata nick agarró un poncho para cubrir a kim y la llevó al hospital más cercano pidiéndole al conductor que se apresurara le prometió a kim estaremos en el hospital muy pronto por fin llegaron y nick les suplicó a una enfermera que la ayudará y se disculpó por tener que irse al ver las heridas de kim los médicos hicieron poco porque pensaron que no sobreviviría nick se fue rápidamente a la sede de asociated press en saigón donde revelaron la fotografía las imágenes eran tan impactantes como esperaba él y sus colegas sabían que debido a la desnudez de la niña era poco probable que se publicara la foto pero la imagen era demasiado poderosa para desecharla al día siguiente apareció en la portada de los periódicos de todo el mundo después de tres días y de buscar desesperadamente de hospital en hospital los padres de kim la encontraron apenas lo suficientemente consciente como para llamar a su primo dan que no había sobrevivido al ataque se aferraba a la vida el hospital no tenía los recursos para darle los tratamientos que necesitaba para vivir no parecía haber esperanza a veces nos parece que no hay esperanza continuará leamos una vez más el versículo hop 17 11 nos dice van pasando los días de mi vida y mis planes y deseos se ven frustrados el título de la matutina de hoy fue la foto que conmocionó a todos parte 1 y el tema de hoy fue innovación que es saber cómo continuó esta historia no te pierdas la matutina de mañana comparte y bendice la matutina de mañana comparte y bendice